Vamos, arriba todos, venga, hay que luchar. Somos los más pequeños, pero unidos tendremos paz. Todos, unidos todos, vamos, hay que aguantar. Miedo tenemos todos, a que el mundo pueda estallar. Arriba el ánimo, no hay que llorar. Todos los humanos, luchamos por amarnos en paz. Arriba el ánimo, no pienses más. Al pasado hecha de tierra, que alguna flor germinará. Arriba el ánimo, olvida ya. Esos temores, que te hicieron dar. Arriba el ánimo, vuelve a soñar. Piensa un poco en el mañana, y en donde algún te guiará. Arriba el ánimo, amor más paz. Sumes o dividas, que ganador siempre saldrá. Arriba el ánimo, arriba el ánimo, viva la libertad. Arriba el ánimo, arriba el ánimo, viva la libertad. Arriba el ánimo, no pienses más. Al pasado hecha de tierra, que alguna flor germinará. Arriba el ánimo, olvida ya. Arriba el ánimo, no pienses más. Arriba el ánimo, arriba el ánimo, viva la libertad. Arriba el ánimo, arriba el ánimo, viva la libertad. Arriba el ánimo, arriba el ánimo, viva la libertad.